La escuela digital es campesina, es superación, progreso, tener amistades, conocer gente del municipio, inclusive de otros municipios. Escuelas digitales para mí es todo, actualmente son todo para mí. Agradezco a las personas que han donado becas, porque nos han dado la oportunidad de estudiar en escuelas digitales campesinas. La idea de escuelas digitales es que los campesinos nos superemos, nos eduquemos y también para que nos quedemos en el campo, en la comunidad. ¡Gracias!